En un par de semanas ya a los 50 años de edad, el gran Lino Rivera dirigiendo por segunda época a los Tomateros. Sean felices amigos aficionados, el resumen en acción, las acciones de hoy, juego número 2 que marca la serie. Ganaron de esta forma los Tomateros 6 a 1 a Mexicali, récord de Culiacán 19-12, récord de Mexicali queda 14-17. Pedro Alonso Gutiérrez, Lalomés en acción en el balance del juego. Iniciando con las acciones, fue la primera entrada con Imparable de parte de Joey Meneses. Producía su quinta carrera de la serie, primera del encuentro, abría las acciones. Un rodoproductor de parte de Brian Leher colocaba el encuentro dos carreras por cero. Viene el batazo grande esa misma primera entrada. Ismael Salas, el ex águila de Mexicali, con Imparable al jardín central. Dos carreras más cruzan el plato, eran ocho hombres los que venían a la caja de bateo. Y de esta manera cuatro cruzaban el plato en la primera entrada, antes de que Brian Leher, en el sexto episodio, conectar a cuadrangular de dos carreras. Sumaban entonces dos más por parte de los tomateros de Culiacán. Seis por cero mandaban el juego a la congeladora, detrás del gran picheo de Riota y Garachi, quien retiró los últimos 22 hombres a los que enfrentó. Mexicali se puso en la pizarra en la novena entrada con dos outs. Gracias al cuadrangular número cuatro del año, de parte de Jordán Linares, ponía las acciones seis carreras a una. De esa manera, José Carlos Medina concluyó el encuentro, obteniendo un loud 27. Para de esa manera, no solamente le da el encuentro a los tomateros de Culiacán, seis carreras por una, sino también el hecho de que le apunta la serie tras llevarse los primeros dos. Y mañana estará buscando la limpia en contra de Mexicali. De nuevo, hoy triunfo de parte de tomateros de Culiacán. Seis carreras por una, en contra de los Águilas de Mexicali. Por nuestra parte, a nombre de Eduardo Ortega, Eduardo Mesa, Césped y Pedro Gutiérrez. No sin antes recordarles que cada strike en la vida, los trae más cerca de su próximo cuadrangular.